Hola Toño, encantada de compartir minutos de radio contigo y con todos los oyentes de Mexicanos por España. En nuestra sección fronteras de lo insólito de hoy vamos a hablar sobre las fronteras de nuestra mente con motivo de un informe desclasificado por la CIA en el año 2003, muy comentado estos días en las redes sociales. El documento explica cómo a través de una técnica denominada The Gateway Experience nuestra conciencia puede expandirse más allá del espacio del tiempo mediante determinados estímulos. El informe está dividido en tres partes. En la primera hace una cronología desde sus inicios sobre qué hechos llevaron a la CIA a realizar experimentos de expansión de la conciencia. La segunda parte argumenta, desde un punto de vista teórico, la metodología empleada en este tipo de experiencias. Y la tercera describe las técnicas a utilizar para llegar a esa hipotética trascendencia de la conciencia. El informe fue redactado en 1983 por el teniente coronel Wayne McDonnell, quien además tenía encomendado averiguar la proyección astral y las experiencias extracorporales. Por ello, y por la complejidad de tales asuntos, McDonnell vio la necesidad de enfocarlos desde un punto de vista científico, aplicando la biomedicina, la mecánica cuántica y la física para posteriormente, al comenzar sus experimentos, utilizar métodos como la hipnosis, la meditación y la biorretroalimentación. Una vez realizado lo anterior, el método empleado por McDonnell se centró en igualar en amplitud y en frecuencia los dos hemisferios cerebrales mediante sonidos binaurales. Según narra McDonnell en su informe, esta circunstancia favorecería esa expansión de la conciencia en la que todo aquel al que se le aplicaba este método podría ser capaz de viajar a lugares más allá de donde se encontraba y a fechas anteriores o posteriores al experimento, es decir, viajar al pasado o al futuro. Sin duda unas afirmaciones sorprendentes, sobre todo si tenemos en cuenta que aunque oficialmente se ha negado la veracidad de estos hechos, desde organismos gubernamentales se han preocupado por indagar y por financiar estos asuntos. No es casualidad que en 1978 la Agencia de Inteligencia de la Defensa creara el proyecto Stargate, una unidad secreta del ejército de los Estados Unidos para investigar las facultades psíquicas de las personas y utilizarlas como arma durante la Guerra Fría, como la denominada visión remota, facultad para visionar lugares y personas a distancia. Hace unos años la CIA desclasificó una ingente cantidad de documentos entre los cuales están los relacionados con este tipo de investigaciones. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas de Fronteras de lo Insólito, una sección sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre, leyendas, misterios, ufología y otros asuntos fronterizos del conocimiento. También pueden visitar Videoteca del Insólito y Fonoteca del Insólito, nuestros sendos canales en YouTube y en iVoox que hemos creado el investigador y escritor Moisés Garrido y yo, donde compartimos contenido sobre estas temáticas.